... precisamente de limpiezas, las que se tienen que hacer en las cuencas de los ríos, ya le hemos platicado del río Pesquería, por ejemplo, el río Lasilla también tiene una situación importante en cuanto a tiradero de basura se refiere. Claro, y como la autoridad en materia de limpieza no hace mucho al respecto, o mejor dicho, no hace nada, algunos habitantes se reunieron para limpiar este punto. Armados con bolsas de plástico, guantes, escobas y asadones, un centenar de jóvenes y mujeres sacaron del río Lasilla, llantas, botes de plástico y todo tipo de desechos. Lo recolectado fue retirado por los mismos jóvenes, pues manifestaron que no pueden estar a expensas de que el municipio lo haga. Pues iniciamos una campaña para recolección de basura en las zonas donde el municipio no pasa por ella, y vamos a continuar estos días en diversas zonas, este fin de semana largo. Concluimos el lunes, el programa se llama Más Basura. El punto que acudieron a rehabilitar está en la colonia Condesa, a un lado de lo que fue el Parque Canoas. Las colonias Independencia, San Ángel, Sierra Ventana, La Campana, algunas calles de cumbres, son zonas en donde tienen quejas también de que hay fallas en la recolección de basura. Sí, hay muchas cosas que el municipio debe involucrarse y no se involucra, pues andan en campaña, y eso sí preocupa a la ciudadanía, ya la gente está cansada de esas cosas. Margarita, que con respecto a la campaña que inició con las letras, que son sus iniciales y los colores del partido, dice que no lo vemos, que tenemos problemas de la visión, y bueno, yo no sé, de lejos, de cerca, la color en blanco y negro son sus iniciales, Margarita, Arellanes, y con los colores de su partido. Es problema de ella, ella está grandecita, pero no se vale que use recursos públicos para ello. El dirigente del PRI en Monterrey, Aldo Fasci Suazua, señaló que aprovecharán estos días de azueto para realizar el trabajo que según quejas de los vecinos, no realiza la autoridad municipal. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.